El señor presidente dice que no va a impactar en el turismo, pero yo creo que si el objetivo es refrescar y que puedan reafirmarse nuestros referentes históricos, necesitamos coordinarnos con las instituciones y pueden seguir de igual manera los puentes, pero con la diferencia que se sepa el por qué, el cómo y lo que vamos a transmitir, los que somos de más edad a nuestros jóvenes y que se sigan sintiendo orgullosos de quienes nos dieron patria, quienes pelearon por nuestro país, quienes lo han mejorado y en ese sentido tener muy presente nuestra historia.